Música Agradecemos a la escuela del concreto por el espacio que nos brindan. Esta es la segunda presentación que hacemos aquí y esperamos que no sea la última. Es un espacio muy agradable y nos presentan las instalaciones. Entonces, gracias a la presentación también como coordinadora de la escuela del concreto por estar en las instalaciones. Y bueno, para darnos un poco de introducción de lo que es este proyecto de creando temas favorables, les voy a explicar más o menos de qué consiste. Más o menos a lo largo de tres años hemos estado presentando libros. Libros con temáticas de diversidad sexual, prevención de bella hechicida, discriminación, derechos humanos. Todo esto con el fin de promover el tema, promover el tema de la diversidad sexual, trabajar por los derechos de las personas gays, sexuales, lesbianas, transsexuales, transgénicos, sexuales. Entonces, bueno, con este proyecto de los libros creemos que a través de la lectura y a través de la cultura podemos posicionar el tema de la diversidad sexual como un tema que se puede debatir y practicar en cualquier lugar. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a presentar el círculo de El llanto de los cifreses de la doctora de Pimultano, Alejandro Suárez. Bienvenidos a él. Bueno, muy bien. Y bueno, les voy a presentar a la moderadora. Ella es Sandra Caradón, egresada del Instituto Tecnológico de los Terechos. Actualmente se desarrolla como investigadora, la certificada de Gerard de Gestalt, activista por los derechos de la mujer lesbiana y sexual desde 1994. Escribió para la revista SheMach de Miami, Florida. Creadora de la primera web, de la website para la mujer lesbiana en Puerto Rico. Al migrar a España, crea la primera radio web dirigida a la mujer lesbiana y asexual, lesmedia. Al regresar a su país de trabajo, trabajó como comunidad de la Policana AC, donde participó en la creación de la radio web diversos medios y otras actividades. En 2008, creó el Grupo Cuatro Lunas, un grupo dedicado a las mujeres lesbianas y asexuales, donde se traba un talleres. Ha participado dando conferencias con el polo de las culturas con el tema de violencia en la pareja lesbiana. Actualmente es coordinadora del grupo Nuestra Voz, grupo de autoayuda de mujeres lesbianas y asexuales que han vivido con el deseo de violencia en o con sus parejas. Así que cedo la palabra a Sandra Cardona, que va a moderar el deber. Bueno, antes de nada, quiero que estén aquí. Considero que Nuevo León es un estado que necesita de gente que vea. de los que estamos aquí, creo que la gran mayoría de los que han leído el libro de Ana. Me encantó. Antes de presentar a nuestros invitados, quiero agradecer profundamente a Luis Suárez por permitirme presentar su libro. Este libro me presentó mucho a nivel personal y aquí habla sobre el maltrato que sufre una de las protagonistas. El maltrato es un mal que se ha atacado a lo que ha afectado a nuestra sociedad y cada día se hace más evidente la necesidad de realizar acciones para su organización, así como el tema del VIH. Dos males que se hacen patentes en nuestra conciencia colectiva. Este libro muestra los momentos que enfrentan las personas que viven con VIH. Se lo hace patente, te hace vivir con los personajes cada momento que pasaron y se describen en este libro. Muchas gracias, Alex, por esta enseñanza sobre este libro. Bueno, vamos a presentar, primero que nada, iniciando por el doctor Margarino Chávez. Él es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Coahuila, certificado como médico internista. Tiene estudios con atención integral a pacientes con VIH. Miembro del Consejo Tuberculosis VIH-SIDA, zona norte, y miembro titular de la Asociación Mexicana de Médicos Tratantes de VIH. Actualmente es doctor, director, es director del Centro Ambulatorio de Prevención y Atención en SIDA, EIF y EFS. Los capacita. De aquí de Nuevo León, instalado en el programa VIH-SIDA de la Clínica 25 de Lins. Ha participado en diversos foros, impuestos, nacionales e internacionales sobre VIH-SIDA. Ha sido expositor durante muchos años promoviendo la salud y prevención del VIH. Ha publicado diversas investigaciones y coordinado tesis sobre adherencia a tratamientos antiratomirales en pacientes del VIH. Comenzamos con usted. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Antes que nada, vamos a expresarle a Alex un agradecimiento por esta oportunidad de presentar su libro. Y por otro lado, es que es que salen minutos a estar aquí en los años. La realidad es que, bueno, tengo 13 años estudiando pacientes en VIH. Definitivamente, me ha tocado leer diferentes textos supervenientes al tema. Y, como lo mencionaba hace un momento, más calcula ahora, indudablemente, esta novela deja una enseñanza y deja una nueva. Yo podría vislumbrar varios aspectos en este libro, pero me quisiera centrar básicamente en dos cosas fundamentales. La primera, que nos hace ver, el sentir, las emociones que una persona con VIH, independientemente de la diversidad, tiene en el momento en que se da el diagnóstico. Y estamos hablando aquí de sentimientos, de soledad, de rechazo, tristeza, e indudablemente la desesperanza. La desesperanza de qué va a pasar conmigo, voy a seguir con vida, voy a lograr mis movimientos. Y, por otro lado, también nos lleva a un aspecto positivo, que es una nueva vida. En el momento en que una persona se trata, sabemos que podemos vivir como cualquier otra persona. y entonces hablamos del segundo aspecto fundamental, que indudablemente tiene que ver con la desesperanza. En el libro de Alex se pone de manifiesto aspectos muy importantes del control de los pacientes con VIH. Se hace mención de la carga viral, se hace mención del CD4, que indudablemente ustedes saben son parte de los parámetros que como nosotros médicos llevamos indudablemente en el seguimiento de estos casos. Por otro lado, también nos define que un paciente puede recibir la ayuda en lugares adecuados y gracias a muchas situaciones de lucha, pues indudablemente tenemos el acceso a antiretrovirales, tenemos el acceso a lugares como el Capacín, obviamente en otros centros y en toda la República y que ha cambiado totalmente el conocimiento. Decíamos antes que el VIH es una enfermedad mortal, sabemos que ahora el VIH es una enfermedad crónica y se comporta como una diabetes o una hipertensión. Indudablemente considero que mi idea de este libro se va a involucrar con aspectos muy importantes de esta epidemia y definitivamente es algo que yo recomiendo y que definitivamente cuando lo lean creo que va a cambiar muchos aspectos de lo que sabemos o de lo que creemos saber en relación a la vida. básicamente quiero yo expresar estos puntos y decirle a todos que lo felicito y exponerles a todos ustedes mi más sincero agradecimiento y sobre todo mi disposición en que yo pueda apoyarlos en la vida. Muchas gracias. Bueno, si alguien quiere hacer una pregunta de doctor pues es el momento que podemos aprovechar con una duda. sobre estos perdón sobre estos sentimientos que que albergan a la persona y que lo y que bueno que algunas personas bueno en este caso sabemos de quienes reciben la noticia y al al tratarse de que es una que es privado solamente la persona tiene el derecho de decidir si lo dice o no lo dice ¿cómo se puede detectar todo esto? o sea cuando no te das cuenta ves que está pasando algo y y está sucediendo pero nadie si quiere dar cuenta de las cosas como dice cerramos los ojos bueno indudablemente siempre siempre el manejar aspectos de emociones de sentimientos se vuelve algo complejo definitivamente la confidencialidad es algo que está dominando todo nuestro proceder y nuestro que hacer médico tan es tan difícil esta circunstancia que ya existen definitivamente escritos y diferentes tipos de de talleres para poder dar la oficina a la persona en lo personal si el paciente obviamente está dentro de sus condiciones íntegras mentales físicas obviamente se respeta continuamente esa confidencialidad hasta que él esté evidentemente preparado para poderlo expresar hacia el hombre habitualmente uno trata de persuadir ¿por qué? porque uno de los sentimientos muy importantes cuando una persona se diagnostica VIH es el acto cuando yo digo tengo VIH yo me empiezo a separar de mis amistades me empiezo a separar incluso de mi propio entonces uno trata de trabajar en sus aspectos y trata que indudablemente la familia y las personas cercanas las más queridas se integren a ayudar a esa carga que está llevando en su trabajo y muchas veces lo logramos difícilmente yo te puedo platicar historias de pacientes que tienen años y no saben la esposa no saben el esposo y son condiciones que lamentablemente como médico uno tiene que guardar el respeto a esa confidencialidad entonces te vuelve un tema difícil pero como médico tratante uno tiene que persuadir uno tiene que convencer uno tiene que platicar y tratar de definir estos aspectos ¿cómo se llama esa confidencialidad del paciente? la verdad es que es un código habitualmente es un código médico donde yo por ejemplo no voy a platicar situaciones que un paciente me comenta es casi casi algo similar a lo de un sacerdote y el código del sacerdote con los pecados de esta situación entonces si no son códigos éticos y definitivamente bueno te repito uno trata de persuadir sobre todo cuando uno ve condiciones difíciles no adecuadas y bueno la mayor parte de las veces no puede pero no puede uno estar en el cielo a los cuatro minutos en el caso del libro ¿está enfocado a cierto para cierta la humanidad a cierto grupo o es puede leerlo bueno yo en el personal creo que la educación sexual debe estar ya abierta a todos los niveles hay grupos obviamente grupos conservadores en México aún y ahorita me lo explicaba recientemente de que incluso de repartir un condón en cierta área y ante juzgas de una situación a otra lo que nosotros estamos viendo es casos nuevos en pacientes jóvenes creo yo que prácticamente desde el momento de la adolescencia donde el individuo es capaz de llevar una actividad sexual creo yo que el libro es apto y se pudiera a nuestra comunidad obviamente platico una cosa interesante si se maneja una tecnología médica y de hecho dentro del inicio del texto hay documentos con cierto apoyo de muleares ¿sí? esto brinda ¿cierto? entonces evidentemente quizás bajo una buena lectura un buen apoyo de una persona cercana creo que definitivamente puede ser de gran palo como un encauce una medición si uno desea involucrarse voluntariamente para entender este asunto ¿con quién podemos acudir y cómo organizarnos? ¿hay coordinación que organiza este asunto? ¿verdad? ¿hay coordinación que organiza este asunto? ¿hay coordinación? ¿hay que hacer talleres para que acceder? bueno realmente una de las grandes digamos ayudas que tenemos tiene que ver con las diferentes organizaciones específicamente en donde se hace básicamente la acción preventiva si hablamos de Capacit por ejemplo que es el centro de atención ahí estamos hablando básicamente de pacientes de enfermos y pacientes que llevan un control médico y reciben tratamiento pero realmente la carga de lo que es la acción preventiva recae sobre las diferentes organizaciones aspectos como la promoción de este tipo de libros aspectos como campañas talleres pues indudablemente las organizaciones comparticipan y mucha intención tiene que ver que estas organizaciones se coordinan con organismos federales o estatales como Escoecida Sencida a nivel nacional entonces definitivamente hay una ruida por ahí que obviamente ya los resultados y este tipo de cosas ya son otro tipo de explicación ¿Alguien más que me lo puede preguntar? ¿Peter? Realmente yo les puedo externar que ver pacientes con VIH conlleva un lazo más allá de un lazo médico paciente es preocuparse por el paciente y el entorno del paciente la realidad es que uno bajo la mentalidad de resolver los problemas del paciente y en la consulta únicamente a veces no incluimos el aspecto médico de cómo estás tienes diarrea tienes pie o tienes tomas de medicamento sino cómo has estado estás trabajando cómo está tu familia aspectos que indudablemente repercuten y por ahí ustedes habrán escuchado un término que se llama adherencia y esto traduce que si el paciente no toma su tratamiento posiblemente no va a funcionar y la adherencia tiene mucho que ver con las emociones si un paciente está deprimido créanme que su capacidad de adherencia se va a ver reducida y muchas de las situaciones en donde el paciente abandona el tratamiento tiene que ver con las fisioterapias incluso el mismo paciente te lo dice ¿sabes qué? dejé de venir porque me deprimí porque... entonces esto va a pasar definitivamente y el involucro o la asociación o el lazo no se da con todos los médicos eso es bien ¿verdad? sigue habiendo mucha desinformación dentro del aspecto médico y yo se los platico porque en las áreas donde yo trabajo a veces hasta me peleo con la gente porque no hacen las mismas cosas que hay en ellas esa es la realidad y estando a un nivel de profesional de especialista y a pesar de y de o sea tenemos que estar ahí insistiendo entonces definitivamente existe el temor de la transmisión sabemos que hay mecanismos específicos de transmisión la convivencia con un paciente es una convivencia normal sin mayor problema se pueden abrazar se pueden besar y la realidad es que con la terapia incluso el riesgo de transmisibilidad disminuir entonces realmente son personas que una vez que se les da el diagnóstico siempre hay que ponerles el panorama esto es más fatal esto es tratable es controlable definitivamente implica un cambio de vida un cambio de vida el asistir al médico llevar el control tomar un medicamento pero tú puedes vivir lo mismo que yo puedo vivir y a lo mejor nos volvemos otra vez entonces eso es que habría más tengo una duda acerca del estado de examen en el organismo o no será nada que es porque que sirven los dos y se me apareció en el verde la CONACIDA si existe o no está correcto lo que pasa es que anteriormente se llamaba CONACIDA el Consejo Nacional para el SIDA pero después se llamó como Centro Nacional del SIDA y luego ya los organismos estatales se llamó Poesidas entonces todo exactamente es lo mismo nada más que hablamos del inicio de un organismo que en este caso es CONACIDA o SENCIDA o SENCIDA SENCIDA como centro centro de SIDA la realidad es que el gran adelanto de la enfermedad ha tenido que ver con el acceso universal a la terapia estamos hablando del año 2002 y la realidad es que el que no se quiere atender en este momento no es porque no haya la posibilidad sino porque no quiere si ustedes conocen a un paciente con este enfermedad apóyenlo eso es lo más importante usted está en el área de infectología así es y ahí hay un departamento donde está con usted así es es el área de infectología es el área de infectología y ahí vemos por ser un hospital que llamamos nosotros de tercer nivel dentro del sistema de salud se ven pacientes generalmente complicadas estamos hablando de pacientes con ya enfermedades que llamamos definitorias de SIDA por ejemplo meningitis tumores cerebrales comas otro tipo de enfermedades neoplásicas cosas diferentes al capaciten el capaciten normalmente llegan pacientes de primera vez y hablamos así como que el pacientito limpio que no tiene ningún otro tipo de problemas en la mayor parte de los casos y la verdad es que son cosas extraordinarias yo tengo pacientes que han tenido por ejemplo tuberculosis toxoplasma que es un parásito por ahí está en esa coma de caposis y estamos hablando que las cosas las tienen en el mismo momento o sea tenían 3, 4 padecimientos a la vez se vuelve un reto y aún así hay pacientes que los ven caminando por más de 10 años de enfermedad hablamos de términos médicos cómo toma el médico de ese problema de si era un fenómeno y todos los que usted mencionó están ¿le dice ese fenómeno o ¿cuál es un fenómeno? bueno indudablemente la enfermedad contada se considera la epidemia del siglo y es una epidemia que en teoría ha mostrado una desaceleración la realidad es que habría que ver exactamente los números de este año porque esto va en incremento ¿verdad? entonces es un digamos un problema de salud pública importante y con un gran impacto económico es un problema que es un problema que es un problema que es un problema pues digo si lo manejamos desde el punto de vista epidemiológico como es que es un problema epidemiológico ¿verdad? pero digo la verdad es que es una epidemia y es mundial indudable que es una epidemia muchas gracias doctor por estar aquí con nosotros bueno ahora continuamos con la participación de Elia Martina Rodarte ella es graduada del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Montenegro es conocido por columnas como quitanudo cesto o como tirar un botón el ojo o la vasectomía zorras putas perras y otras animales y la famosa pieza de beso negro misma que va a detener en presentaciones donde va su familia santillense de donde ella es originaria es autora diraginaria libro columna película y tira cómica es feliz colaboradora del periódico metro del grupo reforma desde hace 10 años su columna se publica gracias a la sindicación de la misma en varios periódicos del país ha sido becaria del Centro de Escritores de Nuevo León jurado en concursos de cuentos y becas literarias muestras de literatura ponente en encuentros de escritores y talleristas en temas como erotismo literatura erótica sexualidad sexología y educación sexual libros en los que han participado como autora podemos encontrar soledad y otros cuentos criaturas de la noche antología mínima del orgasmo ediciones intempestivas además de antologías y otras conciliaciones si quieres conocer un poco más de ella puedes entrar a su blog ivaginaria.wordpress.com en twitter arroba ivaginaria y en el facebook ivaginaria su correo es eria.martinez.rodarte arroba ivaginaria comenzamos con ella bienvenida hola buenas tardes ¿te oye bien? si bueno buenas tardes a todos gracias por la invitación y sobre todo bueno yo tenía una columna como mencionaban en el resumen sobre sensualidad educación sexual sexología y para mí es muy importante que tener participación en este tipo de eventos sobre todo porque me involucro porque me importa y porque está cerca de mí pues la comunidad LGB de mi Google H a lo que se vaya volando en estos días estoy muy contenta y sobre todo me da gusto que me inviten gracias Alejandro felicidades por tu libro y bueno yo hice una presentación en base a la lectura con una aproximación digamos que literaria sociológica y también abordando un poco lo que es educación sexual y bueno también agradezco a la gente de la escuela de un concreto que no había venido en el estado de España gracias bueno la literatura sobre VIH en estos tiempos gozo de buena salud de iniciar hace casi 30 años con libros que combatían el terror ante esta pandemia ahora nos hemos reunido para comentar la obra una novela el llanto de los hombres que aborda desde una perspectiva humana incluyente y contemporánea la vivencia de una persona con VIH la presencia del VIH SIDA en el mundo nos sacó del closet a todos y nos puso en un escenario de gallinas descabezadas intentando encontrar la verdad sobre una pandemia que se controló pero se sigue domando como a un monstruo mitológico pero un quiebre en la historia de la humanidad como tal como lo ha sido el VIH SIDA nos ayuda a comprender en la misma tecintura de los problemas humanos a los personajes de El Llanto de los Impreses todos llevados hacia sus propios límites de vida en un exabrupto checomiano esto que quiere decir vemos a los personajes estirarse en situaciones dramáticas límite que si no los hemos vivido vamos a empatizar totalmente con ellas una mujer guiada con sus malas decisiones al haber optado por un hombre maltratador abusivo y patado la parejita gay que vive uno en VIH que crean un punto entre ellos para evitar el miedo y sobrevivir en el amor la chica trans que enfrenta una sociedad que no está ni estará en poco tiempo preparada para vivir y comprender la diversidad de los individuos que somos pero con todo y lo arrastrado que pueda parecer el destino y la suerte que me rodea a los personajes del llanto de los impreses en situaciones extremas sin duda el libro plantea las salidas y los paliativos de la información de la comunicación y de la solidaridad online y ante todo la esperanza de que no estamos solos aún en las más dolorosas pruebas a veces de vida o muerte la gran lección de un libro que aborda una problemática social y de salud pública como el llanto de los impreses nos revela la realidad que debiese estar más a la mano del gran público en la promoción de esta lectura la gente puede acercarse de forma más amena a una parte de la educación integral en la sexualidad cuyas carencias como sociedad y cultura son evidentes en la novela los prejuicios en contra del mundo gay y trans la violencia de género la desinformación sobre la sexualidad y sobre las infecciones de transmisión sexual así como de B y H y Sida son solo algunos de los muchos dados oscuros de nuestra sociedad que leemos y encontramos en estas páginas de la novela y que nos remiten a situaciones irresolubles que nos mantienen como sociedad en un oscurantismo absurdo podemos vivir en un país que puede lograr importantes controles en la propagación del B y H y Sida pero asimismo estamos en un país en donde los asesinatos contra mujeres se llaman feminicidios en un hombre propio palabra que se ha apuñado para hacerlos conscientes de la violencia de género misma que han asumido también otros países de Latinoamérica somos funda de lanza en Monterrey que también hace poco se celebró en Monterrey la reunión nacional para la discusión y estructuración del programa especial de B y H y Sida y otras IATS 2013-2018 misma que nos dejó en claro las necesidades y también las urgencias de promover la educación para prevenir la transmisión de VIH pero a través de medios como este libro que nos hace comprender la condición humana y situaciones límites también encontraremos una forma de empatizar y de ser conscientes de un asunto de salud pública que nos concierne a todos en el llanto de los impresos veo una pieza literaria con muchas ambiciones que denota la expresividad de un autor que sabe su tema y sobre todo que puede traducir en un lenguaje sencillo y ameno a veces entrañable también las funciones del corazón y de las pasiones humanas les invito a que compren el libro primero que nada hay que apoyar a los autores y más en temas tan importantes y segundo hay que comprar los libros y hay que leerlos hay que compartirlos hay que dejarlos hay programas que se llaman libro viajero entonces usted compre el libro lo lee y lo deje en una banca que un fundidor un día que venga para que otra persona también tenga la posibilidad de leer este libro entre más libros se esparzan bueno más se va a esparcir el conocimiento de eso se trata presentar un libro y bueno por mi parte es todo muchas gracias gracias a todos gracias a Alejandro felicidades gracias a la Rosana al doctor y a todos por su apoyo bueno bueno ahora me voy a presentar precisamente el autor Alejandro Suárez Herrera él es un poeta y escritor verdimontano es el menor de siete hijos del matrimonio formado Fabián Suárez Garindo y María Elena Herrera Martínez está casado con Francisco Javier Castillo Pérez es licenciado en la administración de empresas jurísticas por el Instituto Regemontana de Hotelería y licenciado en el Ministerio Gráfico por la Universidad Autónoma de Atenorio algunos de sus poemas han sido publicados en Madrid España desde el 2005 hasta la fecha el libro es la antología de poesía para poetas nobles de Latinoamérica y España entre ellos está el poema Un océano los espadas publicado en la antología Estrella Unaz El Tiempo de los Cipreses es su primera novela con la que deputa en el mundo de la narrativa el autor toma parte y apoya al colectivo LGBT ha sido colaborador en varias asociaciones civiles entre las que destacan Explórate hace Ajenos de Rey y San Herredo hace en Santillo Bordillo y ahí que le nació la idea de escribir esta novela cuyo tema principal es el VIH con la intención de aportar su granito de arena a la comunidad a la que pertenece y al público en general proporcionando un panorama más amplio de lo que es el VIH bueno antes que nada quiero darles gracias a todos ustedes por estar aquí gracias a la asociación GES a su presidenta María Aurora que le ha dado todo su apoyo para la presentación de este tema también gracias a 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 Y quiero dar las gracias a todos los medios de comunicación que me dieron un espacio para la promoción de Cristo. Y bueno, pues, yo quiero comentarles que mi gusto por la lectura comenzó un poco tarde, cuando yo ya estaba un poco grandecito. Cuando yo era muy grandecito, yo me la pasé bailando. Dejo que yo me dedicaba a bailar y pues un libro ni siquiera me agarró. Tuve la oportunidad de pertenecer a un importante barrio sonclórico de Dalle Internacional, en el cual me dio la oportunidad de viajar por diferentes países. Y bueno, en uno de estos viajes, con suerte que en una calle me tocó con que están vendiendo libros de García Márquez en negro. Y pues me llamó la atención y me compré los. Porque en aquella época pues viajábamos mucho en autobús y los viajes eran tan largos que, pues a veces había que mandar un tipo del mundo. Fue así como yo me entré en el mundo de la lectura. Y pues me fascinó. Me encantó desde el principio. Y a partir de ese momento, me hice la propuesta de leer por lo menos un libro al mes. Y bueno, pues al final del año terminaba leyendo más de 12 libros porque superaba mi meta. Bueno, al mismo tiempo que yo tomé mi curso por la lectura, también me nació la inquietud de escribir. Fue algo así como que iba de la mano. Y alguna vez alguien me comentó que quien tenía el gusto de leer la lectura, pues también se le daba el gusto por la lectura. Y fue así que me nació en mí el lusanito por escribir. Al principio, únicamente escribía goesía. Eran poemas que yo escribía. Pero me daba mucha pena enseñarlos a la gente. Me daba mucha pena mostrarlos porque, bueno, era como... Hablaba mucho sobre mí. Y era como mostrarme transparente ante las demás personas. Y eso era lo que me gustaba. Por eso casi siempre mis poemas nos enseñaba a gente que no era tan alegada. Así como diciendo, bueno, pues sí te di. Y me acuerdo que te enseñé muchos poemas, ¿verdad? Y por eso nació en mí la inquietud de... De escribir una novela. Porque yo tenía ganas de escribir sobre alguien más. Escribí historias que saliera completamente de mi imaginación. Personajes creados por mí. Y tenía la inquietud de que a los lectores que me le diera, pues, que los cautivara y que los emocionara. Así como a mí me cautivaban los libros que en aquella época leía. Pero, bueno, pues, no tenía un tema, no tenía personajes, no tenía nada. Era simplemente ideas vagas. Finalmente, pues, por circunstancias de la vida, yo comencé a conocer personas que vivían con VIH. Y, bueno, cuando un amigo muy cercano me ha llegado a un médico sobre su diagnóstico, pues, hubo dos cosas que me sorprendieron mucho. La primera, una de ellas, fue que yo no conocía nada como yo creía que conocía sobre el tema. Como yo pertenezco a la comunidad gay, pues, era para mí una, en cierta forma, una responsabilidad estar informada. Y a esa edad, pues, yo creía que estaba informado. Esa era mi creencia, pero, pues, resulta que no. Les cuento una amécdota. Cuando mi amigo mijo le dio su diagnóstico, yo, así como para darle ánimo, te dije, no, no te apures, yo te acompaño a las farmacias similares y seguramente iban a tener medicamentos más baratos que te pueda ayudar. Es real, es. Y, pues, sí, fuimos a las farmacias similares y de ahí lo canalizaron al lugar. Posteriormente, ya buscando la información en los lugares correctos, fue como una entrega en lo que es este tema. En aquella época, aquí en Ontario existían grupos de autopólogos para personas que viven con VIH, como el grupo El Roble, el grupo Humanitas. Ahí fue donde fui y recaudo toda la información. Y, bueno, al tener yo contacto con pacientes de VIH, pues, hubo mucha tristeza que sentí principalmente porque conocí niños y señoras, a los amantes de casa que padecen de esta pandemia. Y, pues, bueno, lo que vi en la mayoría de este grupo de personas fue una fortaleza, fue una... unas ganas de salir adelante, unas ganas de luchar. De hecho, mi libro está dedicado a esas personas, a las personas que viven con VIH, especialmente a las personas que luchan día a día por salir adelante, a las que caen en cama y se vuelven a alimentar, porque de eso se trata de amar la vida, como debemos aprender todos. Y, bueno, pues, como fui recabando la información, también me di cuenta de la diversidad que existía en estos grupos. Una diversidad muy amplia en cuanto a edades, referencias sexuales, estatus sociales. Había una gran mezcla de todo y eso fue la segunda cosa que me llamó mucho la atención, que el VIH no pertenece a un grupo en particular. Y, bueno, cuando ya tuve toda esa información, digamos, sin querer o sin buscarla, dije, ya tengo el tiempo, vamos a escribir. Y fue cuando, así comenzó el libro, como comienzan muchas cosas, ¿no? Como un sueño. Y así ya empezó y, pues, venía a la tarea de escribir. En esta experiencia que tuve, pues, venía cuenta que hay mucha desinformación, como ya lo tuve en el principio. Y desafortunadamente lo que sigue matando a las personas que viven con Medianche ya no es la propia enfermedad, sino el estigma y la discriminación que la gente sigue teniendo sobre este tema. Fue así que, por eso me llamó la atención la descripción del mismo. Y, pues, posteriormente, tuve ya contacto con activistas que pertenecen a la comunidad de la FTPP y Carla, que era una temorada. Y, bueno, me llegaban correos sobre que vamos a tener un evento en el Palacio de Gobierno para luchar por nuestros derechos, pero siempre esos eventos eran en la mañana y entre semana, y, pues, yo tenía que estar trabajando. Porque vamos a la primera bacha de morenos, pero, pues, también era en la mañana, entre semana, y yo tenía que estar trabajando. Y a mí me hubiera gustado andar ahí, en la bola, junto con todos, porque es lo que a mí me mueve en esa... Pues, ese es el lugar en el que quiero estar. Estoy muy orgulloso de ser lo que soy, estoy muy orgulloso de ser quien soy, de mantenerse a la comunidad gay. Y, pues, bueno, veía yo que no siempre se podía estar en todos los momentos, ¿no? El único activismo que hacía en ese entonces era andar en las marchas. Y, pues, bueno, también empecé ya las marchas, ya muy grande. Y, al principio, me gustaba desgratarme de anteriores de exilis y esas cosas. Ya después de la fe ya me prohibieron andar de exilis y listo. Sigo yendo a las marchas, claro que sí, pero ya no ando desfilando en calzones, ¿no? Bueno, además, con el perpazo que me cago ahora, pues, como si sería algo... Y, bueno, entonces, yo quería aportar algo a la comunidad. Y, a veces, el tiempo no me lo definía, pero bueno, aquí está mi libro. Esta está mi aportación. Y quiero dar las gracias a todos ustedes por tomarse el tiempo para estar aquí. Quiero dar las gracias a mi hermana Marta, a mi esposo Javier, que hicieron posible esta publicación. Y, pues, que lo compren. Muchas gracias, no, Avento, por su presencia. Espero que disfruten de la lectura, así como yo disfruté al momento de escribirlo. Y, pues, que Dios los bendiga. Muchas gracias. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, doctor, para Elia, para Alejandro, la de la que está viendo. ¿Cómo lo estábamos? Gracias. Doctor, en la película sobre el mundo, en un 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 mundo. ¿Quiere decir, ya no tiene SIDA? ¿Está estacionado? ¿Se puede acaribar? Bueno, en los niños se maneja un criterio, un concepto que se le llama retroconversión. Por ejemplo, una persona que se está haciendo pruebas de VIH, sale positiva, y, como nosotros decimos, se convirtió, pero se lo convirtió. Pero en el caso de los niños, como la madre transmite anticuerpos a través de la placenta, es habitual que cuando nosotros hacemos una prueba de ELISA o de VIH, lo detectemos positivo. Pero no porque el producto o el bebé de la VIH, sino porque la madre transmite los anticuerpos. Y, habitualmente, se marca un periodo de tiempo de 18 meses, o sea, un año y medio. De tal manera que, si al año y medio, la prueba es buena y negativa, es incluso que el niño es sano. Obviamente, esas eran las medidas ortodoxas que manejábamos antes. Ahorita podemos aplicar unas pruebas que se hacen de reacción de cadena polimerasa, que no detectan anticuerpos, sino que detectan ADN o RNA del virus. Y ya podemos saber con ciencia cierta, si el virus es infectado desde las primeras etapas del virus. O sea, a veces ya necesitamos esperar los 18 meses para decir que está negativo. Entonces, eso es lo que se usa. O sea, necesitamos un tiempo de 18 meses para que los anticuerpos de la madre se desaparezcan. ¿Y en el caso de la madre, que si es rápido y que lo negativiza? Lo que pasa es que el término negativo se aplica a la carga viral. Si usted tiene una persona con VIH y está indetectable, y hablamos en corte, pero hablamos de 10 copias o 20 copias, o sea, partículas virales por mililitro, decimos que están no es notable. Pero la detención de anticuerpos sigue siendo positiva. Pero a esta pregunta que usted me hace es muy común. Enhorar a los pacientes, por ejemplo, con 6 de vida, en algunos últimos días, a la hora de entrar a trabajar, piden una prueba de VIH. Dicen al paciente, oye, si estoy detectable, ¿esto significa que si usted va a pasar un negativo? No. Pero si hiciera una carga viral, definitivamente sí. Pero porque se enfoca en anticuerpos, la prueba sigue siendo reactiva. Ya nacimos positiva, negativa, sino reactivo. Todo el resto de su vida. Se dice que el SIDA es contagioso. ¿Qué soncientos de eso? ¿Se ha comprobado que niños que viven con el espacio de SIDA se han contagiado o están indetectados? Bueno, lo que pasa es que el virus del VIH, al igual que a otras enfermedades, puede tener una transmisión vertical. Esto quiere decir que la mamá al producto. Por ejemplo, hepatitis B, hepatitis C, sífilis, rumbiola, y ahí vamos, incluso el VIH, que sí puede atravesar la placenta e infectarse. Y ya sería un punto de otro tema, es decir, el momento en el que un producto se infecta. ¿Por qué? Porque eventualmente se traduce en el tipo de la cesárea, que hay en contacto con sangre, secciones, por cesárea, por canal de paro, y otras cosas. Pero la realidad es que los mecanismos de transmisión están bien definidos. Hablamos de transmisiones, principalmente la vida sexual, y estaríamos hablando de punciones. Y aquí, otra situación interesante. La vida del virus del VIH en el exterior es muy corta. Si yo, por ejemplo, tengo VIH en corto, con un gastrillo, y el gastrillo yo lo dejo ahí, y transcurre un tiempo, no sé, media hora, 40 minutos, aunque haya descontes de sangre, ese virus es muy preocupable. Ya no se puede usted contagiar. Aquí, el uso de drogas intravenosas tiene que ver, porque si yo tengo VIH, y yo comparto mi augura en ese mismo momento con otra persona, pues evidentemente es largo de tiempo y corto. Y aparte, si la gelina tiene restos de sangre, me traigo. Cosa diferente pasa en otro tipo de virus. Virus como la hepatitis B, virus como la hepatitis C, el virus puede vivir hasta dos semanas en sangre seco. De tal manera que, ahora si un gastrillo que está manchado de sangre, si yo lo utilizo, sí me puede dar, evidentemente, la hepatitis B, y indudablemente, es VIH, o sea, prácticamente nulo. Y fíjense, interesante, uno como trabajador de la salud, se funciona, y luego empieza, el VIH, el VIH, espérame, a ver, es más factible que te contagia la hepatitis B o la hepatitis C, que el propio virus. Entonces ahí parte la desinformación, el terror, el miedo, y digo, ¿de dónde provienen todas esas cosas? De desconocimiento. No pasa absolutamente nada. ¿A usted le puede caer sangre de un paciente con VIH en la mano? No pasa nada. ¿Hasta que se contagia con la sangre? ¿Hasta que el cuerpo está? Sí, o sea, definitivamente sea un contacto directo, o por ejemplo, lo que mencionaba de la UR, pero la piel. ¿Y también como decía este, el sargentito, ¿no? Sí. La saliva no pasa nada tampoco, ni la orina, ni la popó, digo, al menos que hubiera grandes carmidades de sangre, pero la realidad es que, vuelvo a repetir, este, el trato del paciente con la enfermedad ha cambiado mucho. Yo les puedo decir que en la época que yo me entrenaba, pues, pobrebocas, guantes, parece un astronauta, y la realidad es que actualmente, si ustedes ven, el manejo del paciente es un contacto evidente, e incluso eso es más fraternino. ¿El paciente está sin libro de esas precauciones? ¿Por qué? Porque se elimina por la plena. El punto es que, eventualmente, después de dos semanas de tratamiento, el paciente deja de ser más sin libro. O sea, ya su capacidad infectante se reduce. Pero sí. Ahora, una cosa interesante, en pacientes con VIH, la probabilidad de que yo encuentre una plena con pacientes positivos es muy baja. Casi no son pacientes, pero si estamos hablando que de 100 personas, 20 tendrán el pacientes positivos. Si eso lo transformamos a gente sin VIH, la gente sin VIH de 100, 80 tienen pacientes positivos. Entonces, digo, son aspectos muy interesantes y que la realidad se amerita en el entrenamiento que yo te quiero. que yo te quiero. Muchas gracias. Muchas gracias. Alex, yo quisiera felicitarte. Desde que me pasó este libro, lo empecé a leer y verdaderamente me prendió. O sea, es un libro para mí que rápidamente lo leí, quería saber y ya llegara la noche para poderle seguir. A mí me gustaría que nos comentaras cómo fue que elegiste tus personajes y cómo fue que los fuiste construyendo. Bueno, los personajes principales bueno, tal vez tienen un poquito de cada persona que he conocido. Pero incluso hay un capítulo en el libro donde hay testimonios de personas que viven con VIH y nos dan un pequeño testimonio de lo que ellos viven. Ahí, esos testimonios yo los construí en la historia. Y pues, ¿cómo los construí? Pues, la realidad están basados en personas reales, personas de carne y hueso que están viviendo esto. Creo que una pregunta es ¿va a haber el Yalto en los impresos 2? No. No. Ahí termino. Quiero seguir escribiendo pero otros temas. Entonces, sí. Este no me va a ir en el que ya de lo que tenía que la gente es por la realidad. ¿Tú recomendarías este libro como parte de no sé, como educación sexual pero a personas jóvenes? O sea, ¿que ha enfocado a personas jóvenes? Ahorita me pareció muy interesante que preguntaron que si era un libro para qué edad y a mí me parece importante reforzar en la cuestión de la educación sexual. Hay muchos, muchos vacíos en la educación sobre sobre VIH, SIDA. O sea, hay cosas que uno dice pero ¿por qué? No lo saben si se supone pero obviamente nadie se supone, nadie sabe. Tenemos que estar propagando en la educación sexual es informar y machacar conciencia, conciencia. Yo creo que este es un libro fácilmente comprensible para gente joven. Yo diría que a partir de los tres lectores a partir de los 13 años y no es que 12 empezando pre-cubres y decirles mira este libro obviamente tiene situaciones adultas pero digo no quiero decir vemos más en internet y más porque si es cierto pero al final de cuentas este libro es muy claro en cuanto a las emociones humanas eso no es entrañable vea a los personajes desde un punto de vista de que dices no es que por sí o sea de que te torture un poco y que te haga sentir lo que están sintiendo el amor la desesperación la violencia el aislamiento que existe al estar violentado la violencia que se ejerce en un entorno por ejemplo de una pareja la pareja que se acompaña en una situación de VIH ahorita que comentaba sobre los testimonios es muy importante incluir obviamente él incluido su experiencia literaria la experiencia real y también hay algo muy importante al escribirlo él se involucró en una situación que no es difícil escribir es un proceso es como un parto es un parto doloroso ahora imagínate si tienes un involucramiento que conlleva tus emociones vaciarlas a mí me parece muy complicado creo que es un ejercicio también de autocontrol y de conocimiento no se trata nada más de escribir un libro y poner personajes sino se trata también de un ejercicio yo creo no sé Alex que piensas a lo mejor tú te sientes otra persona después del libro porque sí te debió haber transformado algo y sobre todo hubo momentos no sé no quiero estar adivinando pero yo creo que hubo momentos en el que fue difícil escribir ¿por qué? porque revive tu biografía no sé si así es en una de las entrevistas que hicieron previamente bueno me preguntaron que si había existido un llanto en el momento de escribir y pues sí contesté que sí hubo momentos en que fue difícil escribir lo que estaba para ver en el momento escribiendo y si se salió en el momento claro es parte de la expansión literal yo hablo en el caso de como artista ahí hubo una expresión y obviamente hay un oficio por supuesto una pregunta ¿por qué la comparación literaria era de ella en todos los preces? ¿por qué sentido? ¿por qué título? bueno tendrías que leer la historia yo te lo puedo contar pero lo único que te puedo decir es que tiene que ver con la protagonista ella es una mujer que quiere hacerse la muy fuerte la valiente y hay una hay un diálogo de ella que dice yo durante el día no voy a llorar quiero ser fuerte quiero ser valiente pero bueno resulta que llega la noche cuando se duerme empieza a tener pesadillas y le deja ese trabajo a los cipreses que son los que lloran un bello pero tendrás que leer toda la historia así es que comprendas que no es que ya no sé que no lo es yo solo quiero agregar a lo que decía él de que y me estoy imaginando que son unos cipreses que hay granotes con gran robles que se están desquebrazando y cuando se están desquebrazando porque ya están ciecos o les lastimó atacaban por todo y ya Sí, porque la protagonista La protagonista Sufre una pérdida Y al momento de sufrir una pérdida Todo se desmorona Y pues los árboles son los que lloran por ello Aquí quiero agregar yo Normalmente cuando hablamos de cifres Y si lo checamos Traduce diversidad Describe que hay Diferentes formas Diferentes tamaños Es una connotación que dentro de la novela Se aplica Y si vemos un poquito las características De la madera, se especifica Que la madera es fuego Pues definitivamente Esto también conota parte De los personajes En el sentido de la fortaleza que a final de cuentas Tuvieron que tener Para solventar su sufrir Pues definitivamente Yo también al principio Ya no se creen Y me puse a leer algunas cosas Y definitivamente Pude llegar a esos aspectos Sí, fue intencional Precisamente este árbol Que había descubrido Ya todas las aventuras Pero también Investigué sobre las empresas Y sí Me informé sobre esta característica Y me gustó para decirlo en mi novela Estaba viento Que después de todo esto Que se me ocurrió preguntarte Si lo confiaste de alguna parte O algún filósofo Que aconsejó que No lo confié de ninguna parte No, no lo confié de ninguna parte No, no No sé No, no lo confié de ninguna parte No lo confié de ninguna parte Gracias Gracias por ver el video.